Ahora sí, la acomodan, arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el ocho, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, la número cuatro, Visibel a tomar la punta, ataca a Alonso, Ray of Lessing, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte, está en Our Ten Angel, por la parte interna, Flying Black está en el cuarto, en el quinto intenta meterse en la pelea, Yes I Free, más atrás trata de mejorar por el centro de la cancha, la yegua número nueve, Future Princess, junto a ella aparece Signin Bonus, luego queda por dentro de Exciting Moment, junto a la número dos, la yegua Lady J, dejando en los últimos lugares a JCT junto a Party Swagger, mientras que la número seis, Tapisar Girl, se ha quedado en la última colocación, 24-13, el parcial para los primeros 400 metros, Visibel está adelante, trae ventaja de cuerpo y medio, solo la yegua Ray of Lessing que está en el segundo, Our Ten Angel viene pasando ahora al segundo lugar, en el cuarto por la baranda, Flying Black, luego trata de movilizarse la número diez, la yegua Jessie Free, junto a ella aparece el nueve, la yegua Future Princess, por la baranda se viene colando Exciting Moment, junto a ella aparece el cinco, Signin Bonus, luego trata de movilizarse JCT junto al dos, la yegua Lady J, penúltima para Party Swagger, mientras que Tapisar Girl está en la última colocación, 49 para la media milla, Visibel está en punta, ataca, la yegua Our Ten Angel junto al siete, Flying Black, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para domina Visibel, Flying Black por la parte sentada de la cancha contra la puntera que se defiende, Visibel está adelante, Flying Black y viene volando Lady J por la parte externa, Flying Black contra el cuatro, Flying Black a cabeza, inmensa, aquí está la raya por fuera, ganó Lady J. Segundo, Flying Black, tercero Visibel, cuarto para la yegua Our Ten Angels.